Bueno, esto es un proyecto de remodelación de galerías, las galerías comerciales tradicionales que estamos haciendo, hicimos en Ondarreta, en Mayesi, en San José de Valderas y en este caso hemos habilitado la comunicación entre la primera y la planta arriba y el sótano a través de ascensores, hemos acondicionado todo lo que son los baños, toda una parte de remodelación de aire acondicionado, fachadas de entrada, es decir, un conjunto de obras que han supuesto una inversión de 166.000 euros y de ellos hemos invertido el ayuntamiento 130.000, es decir, una subvención del 80%. Yo quiero agradecer a los comerciantes el esfuerzo que están haciendo y todo esto va ligado a algunos proyectos que tenemos que seguir emprendiendo, el plan de aparcamiento, las obras de urbanización, que sin duda harán que se incrementen las ventas. En un año difícil esta galería ha incrementado la venta, lo cual indica que la mejora de los comercios tradicionales da resultado siempre y cuando se pongan las administraciones de acuerdo y podamos hacer esta política de potenciar el comercio de proximidad.